hola bienvenidos yo soy jesu y esto drama apoyo el avance comienza mostrándonos que jihin y gedo les revelan su relación a sus amigos los cuales estaban festejando en un bar después los vemos jugar y jihin pierde por esto lo terminan golpeando en la espalda luego vemos que todos corren por debajo de un puente mientras escuchamos que yorin le dice a su amigo que le pegará así hace llorar a gedo después vemos a las amiguis correr y reír escuchamos que bujin le agradece a su novia por todo lo que aprendió de ella el avance finaliza con un nuevo momento incómodo para nuestra parejita protagonista donde el trabajo de jihin queda en el medio de su relación amorosa bueno parece que esto podría ser la causa de que gedo no se quede con jihin ojalá que no veremos en fin si les gustó este vídeo dejen un like suscríbanse que esto me ayuda un montón y nos vemos en un próximo vídeo